Y en cuanto al tema del abogado Eduardo León, el juzgado tercero en lo penal nuevamente suspendió esta audiencia a este abogado, primero para corregir problemas de impresión y luego se habló para solucionar la solicitud de acción de libertad. Esto es lo que acontecía en el caso de Eduardo León. La audiencia se ha planteado una recusación, se ha planteado varios incidentes sin embargo el juez tenía toda la intención de llevar adelante este acto procesado y hemos planteado que se actúe en igualdad en relación al Ministerio Público. El juez de turno tercero de instrucción en lo penal cautelar Enrique Morales declaró el sábado por la tarde un cuarto intermedio en el juicio que se lleva adelante en contra de Eduardo León. Este juicio fue suspendido para este domingo a las 14.30. La imputación la han notificado una hora antes de esta audiencia, es decir, hoy a las 13 horas se notifica la imputación, nosotros desconocemos esa imputación, se ha dejado en celdas judiciales y por ese motivo hemos pedido un trato igualitario. Si al Ministerio Público le dan la oportunidad de corregir su imputación, a nosotros también nos han dado 24 horas para poder estudiar esta imputación, donde menos de 24 horas, hasta el día de mañana, 23 de mayo, a horas 9.30. En primera instancia el juez declaró la audiencia en reserva durante este domingo para que luego dar paso por segunda vez un cuarto intermedio en la audiencia para que se resuelva un proceso de audiencia de acción de libertad en la ciudad de Oruro. La ciudad de Oruro al conocer esta acción se ha excusado, nadie lo ha recusado, él ha decidido avisar, voluntariamente no quiere conocer el caso y lo ha derivado al juez de turno de Oruro.